La embajada de los Estados Unidos alertó a los ciudadanos estadounidenses sobre esta situación. Emitió una alerta para San Cristóbal de las Casas tras esta ola de violencia. Y miren, San Cristóbal de las Casas es una de las ciudades más turísticas de México. Una ciudad hermosa, plagada de desigualdades terribles. Entonces, si usted va a San Cristóbal de las Casas, se va a dar cuenta de lo hermosa que es la ciudad, lo colonial, lo fastoso incluso que es la ciudad en cuanto a situaciones culturales. Es una ciudad hermosa, pero se va a dar también cuenta de una desigualdad absoluta y terrible. En San Cristóbal de las Casas es un sitio en donde hace mucho frío por estar a cierta altitud. Va usted a ver niños corriendo por las calles descalzos, sin suéter, con un frío intenso. Mientras que hay ciertos sectores, ciertas partes de la ciudad en los que... Pues ahí no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero hay varios restaurantes en los que una hamburguesa le puede costar hasta 15 dólares, 20 dólares. No me imagines usted. Un restaurante es muy... Una ciudad muy turística, le digo. Pero con mucha desigualdad. Y ya llegó el presidente. Tentamos con el...